Hola, soy el flamenquito Paquito. A ver chavales, nada de tristezas, o sea Vader, en serio, a todos les has puesto intros épicas y a mi me pones la triste. ¿Te has pasado Vader, eh? ¿Te has pasado? A ver chavales, yo me presento, yo soy Paquito y soy bailarín, sí, soy bailarín. Y lo mío es el sabor, chavales, ahí, el sabor de la salsa, tiki, 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 tiki. A ver, ¿qué se pensaban? ¿Que solo bailaba ballet? Pues no, yo bailo de todo, hasta rock te puedo bailar. Me he pasado, me he pasado un poco, pero eso sí, como te vea en el zoológico, yo soy igual que Manolito, o sea, yo soy del pim pam fuera. Así que hoy vamos a hacer un reto y es ganar sin armas, fácil y sencillo para toda la familia. A ver, os explico de qué va esto, voy a ganar sin armas y directamente me he puesto el café de la mañana, o sea, qué raro que a la primera me salga una granada de oro, o sea, es que esta es mala suerte, solo la tengo yo. Y es que encima, me sale otra, o sea, me sale otra granada de oro, o sea, ¿de qué va esto? Es que no lo entiendo. A ver, entonces, lo que voy a hacer es, voy a ganar, tratar de no agarrar ningún tipo de arma o directamente no atacar. Entonces, me he puesto el café también, el café de la mañana, ¿para qué? Pues para robar botiquines, ¿para qué si no? Así que voy a esperar que se maten entre ellos y a la primera que vea un botiquín, pues directamente yo voy a ir como cual rata y les robo el botiquín. O sea, es que así de fácil, así, tenemos el primero, y le robamos el botiquín, sí señor, robamos botiquín y nos vamos. Pero es que encima, es que soy tonto, tío, soy tonto, o sea, agarro una granada a la primera, vale, robamos botiquín, robamos el segundo. Aunque sea una granada, nos robamos y nos vamos, nos vamos de aquí. A ver, entonces, estrategia chavales, tenemos dos botiquines, nos vamos de aquí, nos escondemos, últimos de la partida, ganamos y fácil y sencillo. Pero es que en serio, ahora me toca dos lanzas de oro, ¿en serio esta mala suerte? O sea, ¿qué me falta? Efectivamente, un arco de oro, ¿por qué no? Si es que tenemos mala suerte, nos toca la intro más triste y encima nos toca todo de oro cuando hacemos un reto sin armas. Yo es que así no puedo, ¿eh? Y ahora pasamos de Paquito el mala suerte, ahora pasamos a Paquito el suicida, o sea, me meto en el medio de un nivel 15 sin armas, o sea, yo haciendo este reto es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo, pero aún así robamos otro botiquín, ¿por qué? Porque aquí somos el roba botiquines, chavales, no olvidéis, vamos a robar botiquines. Así que nada, seguimos. Joder, se me ha olvidado ponerme el golpe de adrenalina, tío, ¿en serio? Vale, vale, esta vez sí, esta vez robamos botiquines, robamos uno, robamos el segundo y hasta un tercero, ¿por qué no? Y es que a un Nyx, o sea, fíjate si no tiene que joder robarle un botiquín a un Nyx. Nos vamos porque ahora es el ataque de Nyx contra Paquito sin armas. ¿Y por qué no? Un cuarto botiquín, cuarto botiquín, cuarto botiquín y lo tenemos, sí, lo tenemos. Madre mía, madre mía, estáis un poco dormidos, ¿eh? Sí, 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 están dormidos para agarrar botiquines, pero es que sí, para pegarme, son los primeros. O sea, ya me han hecho ponerme un botiquín y es que ahora me tengo que poner el otro, es que si no, me matan a la primera. Vale, vale, así que logramos huir de aquí, ya no quiero más, joder, ¿para qué digo que no quiero más Nyx si me va a salir uno a la primera? Y tengo otro ahí atrás, a ver, nos vamos, nos vamos de aquí y nos vamos a quedar de últimos. La estrategia es tratar de que no nos peguen y de esa forma gana la partida y es que no sé ni cómo ella gana esta partida, la verdad. A ver, os voy a ser sinceros, estoy muy jodido. O sea, es que no tengo botiquines, no tengo armas, o sea, son Nyx y nada, me mata un Larry, venga, hasta luego. A ver, creo que algo ha fallado y sé qué es. Pues la música, he puesto de todo menos flamenco, mi propio estilo musical. Así que empezamos una nueva partida, esta sí, la definitiva y vamos a lo que vamos. ¿Y a qué venimos? Pues a ganar esta partida y a robar botiquines. Así que robamos nuestro primer botiquín, eso sí, ¿por qué vuelvo a agarrar una lanza? Es que no lo entiendo. Y tenemos a este lindo dúo de Henrisk de los cuales les vamos a trolear. Y así que les vamos a quitar los botiquines, le quitamos el primero, le quitamos el segundo y ¿por qué no un tercero? Si soy el ladrón de botiquines, tengo que robarles el tercero. Es que, o sea, yo no entiendo si es que están dormidos o cuál es la función de ellos. O sea, van en equipo y ahora sí, ningún botiquín pueden agarrar. Es que no lo entiendo, así que yo me voy al final de partida, llegamos a la final de partida. Y aquí tenemos un problema muy grande porque son muchos jugadores, la zona está muy pequeña. Así que voy a usar la majestuosa técnica de Noob. ¿Y cuál es? Pues me voy a un lado, me curo, espero a que ellos se maten. Y cuando ellos se maten, yo voy a esperar a que quede uno solo y saldré a atacar con todo. Bueno, no puedo atacar con todo porque no tengo armas. Recordemos que no puedo atacar. Este reto es sin armas. Pero eso sí, ojo lo que está haciendo el Nyx. O sea, el Nyx no me quiere atacar. Voy a acercarme, voy a acercarme a ver. No me ataca, no me ataca. O sea, ¿cómo se llama este hombre? Se llama Pepe. ¿Pepe qué? Es que no lo alcanzo ni ver. Pepe, Sang, Calle. O sea, no sé quién eres, Pepe, pero eres un grande. O sea, ahora mismo vamos a completar el reto de ganar, o sea, sin atacar, o sea, sin armas, gracias a Pepe. Que os lo juro que no sé quién es, si es suscriptor mío, si me ha visto y ha dicho me voy a dejar matar. Pero es que ahora mismo hemos ganado el reto gracias a Pepe. Así que todo el mundo comentando, gracias Pepe o Pepe eres un grande, lo que sea. Pero Pepe, te has portado de 10. Así que nada chicos, espero que te haya gustado este vídeo. A mí sinceramente es de los vídeos con los que yo más me he divertido haciéndolos. No sé por qué, pero es de los que más me he divertido. Así que espero que a ti también te haya gustado este vídeo. Si es así, ayúdame con un tremendo like. Y si es posible, compartirlo, enseñárselo a alguien. Y sobre todo, ponerme en los comentarios cuál es el siguiente personaje. O sea, qué personaje quieres y cómo le llamarías. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!